La justicia estrecha el cerco sobre Christine Lagarde, una de las mujeres más poderosas del mundo. Los problemas de la directora del FMI se remontan a la época en la que caminó de la mano junto a Nicolas Sarkozy. O es un ministro de Economía. Y según los tribunales franceses, una pieza clave en el caso que investiga el enriquecimiento del empresario Bernard Tapie, amigo del expresidente Sarkozy. Lagarde ha sido imputada por negligencia. Lagarde no ha tardado en anunciar que no piensa renunciar a su cargo, aunque inevitablemente esta imputación compromete su carrera. La directora del FMI se ha marchado de inmediato hasta la sede del organismo en Washington para informar al Consejo, José Ángel Abad, de su situación personal ante la justicia francesa. Matías, y de momento el representante de uno de los países más importantes en el fondo, Brasil, ya ha declarado antes incluso de que aterrice aquí en Estados Unidos, Christine Lagarde, que este no es un asunto trivial y que habrá que ver cómo afecta su capacidad para dirigir la institución. Lo cierto es que tres años atrás, cuando se la nombró directora ejecutiva, ya se sabía que tenía este esqueleto en el armario que podría traer consecuencias. Ahora se la considera aquí en Estados Unidos y en general en el mundo financiero una de las voces más equilibradas y competentes. Se le reconoce, por ejemplo, un papel crucial en la recuperación del euro, pero nadie sabe ahora mismo hasta dónde puede llegar este terremoto abierto a sus pies. Recibía la noticia de su imputación con serenidad y sin cambiar de planes. Vuelvo a trabajar a Washington esta tarde. No piensa dimitir y ya ha dado instrucciones a su abogado para que apele una decisión que considera infundada. La señora Lagarde no ha hecho nada reprochable. Ni ella ni yo vamos a aceptar lo que es inaceptable. Pero el tribunal le acusa de negligencia y posible trato de favor hacia el empresario Bernard Tapie, amigo personal suyo y del expresidente Nicolás Sarkozy. Los cargos se reducen a que no fui suficientemente prudente. El empresario francés reclamaba indemnizaciones millonarias al Estado por las pérdidas en la venta de Adidas a Credit Lyon. Entonces, ministra de Economía Lagarde decidió que el caso se resolviese con una mediación privada en vez de en los tribunales. Y Tapie recibió una indemnización de 400 millones de euros. Se enfrenta a un año de prisión y una multa de 15.000 euros si la declaran culpable. Pero el asunto va más allá de su dimisión al frente del FMI. Este escándalo podría arruinar las esperanzas de la derecha francesa en la carrera electoral. Podría ser una alternativa para la derecha en 2017, pero esto pone en peligro sus posibilidades. Ya pasó con su predecesor. El también francés Dominique Strauss-Kahn tuvo que dimitir de su cargo tras ser acusado de abusos sexuales, abandonando el FMI y sus aspiraciones de gobernar Francia.